El pecado de gloria Alguien bendice a Dios La palabra se lea en el nombre de Jesús La palabra se lea en el nombre de Jesús Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por tanto, ¿por cuánto todos pecaron? Pues ante la ley había un pecado en el mundo Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Padre, gracias por tu palabra ¿Cuántas manos va al cielo? El cual es figura del que había de venir El cual es figura, levanta tus manos al cielo Padre eterno, yo siento tu emoción fuerte en esta hora Alguien bendice a mí en esta hora ¡A su nombre! Ya lo enseña ahí, gloria a Dios para siempre Vamos a sufrir siéntese unos minutos Le prometo que no lo voy a demorar mucho Gloria a Dios para siempre Aleluya Es impresionante La palabra del Señor Porque la palabra del Señor nos enriquece En la palabra podemos encontrar ciertos códigos En la palabra de Dios podemos ver que es un guión Un guión es algo que te enseña como caminar Si usted compra una nevera Dentro de esa nevera hay un papel Y ese papel le dice a usted Aleluya ¿Qué o cómo usted la debe conectar Esa nevera? ¿Cómo usted puede manejarse con esa nevera Para que la nevera le funcione bien Y no se vaya a quemar? Por lo tanto, usted lee el guión Y ¿saben algo? Cuando usted lee ese guión Usted se alimenta De esa enseñanza Y usted puede arreglar O puede hacer que la nevera sea efectiva Por lo tanto Porque vemos mucha gente hoy en día Que tiene que ir donde un técnico Arreglara la nevera que él compró ¿Sabe por qué quiere ir donde un técnico? Porque no leyó el manuera No leyó el guión Por lo tanto Todos nosotros Evangelicos Tenemos un guión Que es la palabra del Señor Hay gente que va donde el pastora Hay gente que va donde el profeta Porque no se para en un efecto Y dice yo soy el propio profeta Yo tengo mis propios Y yo Usted es con su magia Hay gente que va No me dura mucho Pero no me duro Levanta tus manos al cielo Que te lo voy a predicar Dije alguien yo soy Mi propio profeta Dije alguien yo tengo Lo que necesito La Biblia dice Ya voy a entender materia Que Dios Vio que el hombre Era malo Que el hombre Esté solo De repente Dice la Biblia Que Dios hizo caer en el hombre Un profundo sueño Y me llama la atención Este profundo sueño Yo era Y es que la palabra sueño Que aparece aquí Es una palabra hebrea Que significa Socorro Y cuando Dios hizo entrar Adán En este profundo sueño Dice la Biblia Que sacó A una mujer Llamada Eva Y cuando saque esta mujer Llamada Eva Eva le achujó Eva fue una gloña del hombre Por lo tanto El hombre se congració con Eva Y me llama la atención Capítulos posteriores Aparece este mismo término Con un hombre Llamado Abraham Dice la Biblia Que Abraham Le creyó a Dios Y su fe fue contada Por justicia Más adelante Más adelante dice que Abraham Tuvo un sueño Y el mismo sueño Que tuvo Adán Fue el mismo sueño Que Dios le hizo caer A Abraham Por lo tanto Lo que Abraham necesitaba No estaba fuera de él Estaba adentro Ahí Alguien levante su mano Por favor Alguien Lo que él necesitaba Estaba dentro de él Dice que Dios Puso un profundo sueño Y dice Que el mismo sueño Que tuvo Abraham Fue el mismo sueño Que tuvo Adán Cuando Dios Le sacó a la mujer Por lo tanto Estoy declarando Por el espíritu En esta hora Que cuando te duermas Te vas a acostar Siendo uno Y te levantarás Siendo dos Te vas a acostar Sin hablar lengua Y te vas a levantar A cojero de lengua Te vas a acostar Sin gloria Y cuando te levante Tu mamá No se va a reconocer Apacate 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 Cuál era su identidad Y Cristo Se le paró Y le dijo Pedro La puerta del infierno No prevalecerán Contra mi iglesia Y cuando tú Tienes una palabra De parte de Dios La puerta Tienes que respetarse La puerta Tienes que respetarse Tu familia La broma Tienes que respetarse Cuando Pedro se duerme Ya termino Cuando Pedro se duerme Dice la palabra Querido un ángel Y lo tocó En el costado El costado Es el hueso más firme Que lleva directo El corazón Con mucho respeto Tu peleas Alguien En el costado Tu peleas Alguien Y diles Alguien Prepárate Porque Dios Algo va a sacar De ti Prepárate Aprendí Por la palabra Que el problema No es la bomba Ahí Pregúnteme Que es Si quieres Que se lo prediquen El problema No es la bomba El problema Es el detonante El diablo No le tiene El diablo Que tienes en la mano El que tiene miedo A ti Porque esta vez Es cuando tú Le acuerdas Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Va Yo siento poder Levanta la mano Y le adoro a Dios Dile a alguien Yo tengo poder 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 Ay, ay, ay El diablo Sabe quien yo soy Ay, ay, ay Él sabe De donde yo vengo Y no es alguien Aleluya Que invada El reino de la tiniebla Cuando tú sabes Quien tú eres Cuando tú sabes Lo que tienes Ponte de pies Ay, ay, ay Quiero darle paso A la gente que viene Levanta tus manos Cuando un hombre Sabe lo que tiene Cuando una mujer Sabe lo que tiene No hay nada Que lo detenga Es que entiende Que tal vez no tenga Un plato Tal vez no tenga Oro Pero el pan y el vino Están con ellos ¿Qué hizo le digo? Me ganuse este vino En representación De mi sangre Y toda la gente Es defensa En representación De mi cuerpo Hay alguien Que va a lavar a Dios A quien me iba Yo siento que no Vengo de goza Que te llaman 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 Por el espíritu Estoy percibiendo Que hay brujos Que van a llegar a tu casa Y le van a decir Tu mamadina A tu hijo Que me deje quieto Dile a tu hija Que me deje tranquila No aguanto Lo que ella tiene Estoy declarando Que aquí en Tegua Hay dos mil mujeres Que se van a empoderar Y es la gente De las naciones A ver la gloria Uso el único paio Uribobo Sopa y canta Salva Venga Levanta la mano Dos, dos, tres Yo lo hago Alguien me pica a Dios Por favor Yo siento la boca A mi derecha Yo siento la boca A mi derecha Ay, 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 ay Alguien me pica a Dios Por favor Levanta la mano Para arriba Siento más quieta Levanta la mano Levanta 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 la mano Gente que estaba Dormida Ministerio Que estaban Asparrado Huyente Vuelvelo Cuando Vuelvelo Sen Elia Ay, o manso Manicia Que te atacan De mano Gada Somario Serpiente Escúchame Raco Conzo Ay, ay, ay Lo que no quiere Que te levante Tendrá que reconocer La gloria Que va a caer Sobre ti Cuidado Porque hay enfermedades Que van de afuera Hay malicia Que van de afuera Hay, 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 hay Hay que admitir A Dios Por favor Espérate Coñazo De la natacha Más cerca Levanta la mano Preparate Un sonido de guerra Y ya me voy Eso A despertar A los aboradores Que están durmiendo A Dios Profetas Que dicen Es que no me dan parte ¿Me entiendes? A decir ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Amayo Profetas De la natacha 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 Algo 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 ¡Prepárate! 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 Yo declaro que tu rostro no será el mismo después que salga de esta vigilia Yo declaro ¡Prepárate! ¡Prepárate!